Mi gente, NecioTV.com, estamos aquí con un joven dominicano, Cren Tapia, de la Ciudad del Paseo, en el Gym Park, donde ayudan a la juventud a cómo comenzar el bolseo. Buenas tardes, ¿cómo te sientes hoy? Bien, bien. Ha sido un placer después de tanto tiempo atrás de ti, pero sabemos que tú eres un hombre bien ocupado, practicando en tu bolseo. ¿Cómo te fue con Pacquiao allá en la Filipina? Eso fue una de mis mejores cosas que me pasó en mi vida. Mi experiencia que pasó en mi vida. Tú sabes que estaba ya con Pacquiao, uno de los más mejores del mundo, y con Freddy Roach también, que es uno de los mejores entrenadores del mundo también. En inglés sí puede. Es que el muchacho tiene problemas con el español un poco. No, man, it was the best. It was the best experience of my life, you know. And that's it, man. It was great. Háblanos del nuevo contrato que firmaste con Top Ring. El Top Ring, él estaba allá, el presidente del Top Ring, Bob Everton, estaba allá con nosotros. Y estaba bien a sparring con Pacquiao y yo. Después le gustó como yo estaba entrenando y como mi mente estaba también, porque yo quiero ser más mejor. Yo no quiero ser un campeón, yo quiero ser más mejor campeón del mundo. ¿Cómo tú llegaste a esas conexiones con Pacquiao? ¿Vino alguien o tu manager? Le hablaron de mí, a Freddy Roach. Y después yo fui para California primero con Freddy Roach. Y después ahí, entrenando. Él me miró que yo estaba sparring. Le dijo, ok, yo quiero a él. Dime de la comida en las Filipinas, porque no comen arroz con la michuela, la carne. Es arroz como los chinos, arroz blanco de los chinos. Tienen eso en todas las baldes. Hasta McDonald's lo tienen. Ok. Arroz, 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 arroz. Breakfast, everything. ¿Cuál es tu dieta, Craig? Es la misma cosa todos los días. Se pone bourbon, pero es la misma cosa todos los días. ¿Pero qué arroz? No, en la mañana yo como oatmeal con como cinco huevos. Y después chido como dos más horas. Después como un protein, me bebo un protein shake. Y después como una hora más, me voy para acá, para el gym, entreno. ¿De cuánto es tu entrenamiento todos los días? Como cuatro horas, tres horas, duro. Duro, todas las veces. ¿Cuántas horas? Como, bueno, no, no, como a las once vengo. Y después ya, hasta como a las dos o a las una. Podríamos saber por ahí que tú fuiste un muchacho necio, como nosotros, en la escuela cuatro. ¿Qué tú le dices a esta juventud de paseo? Es duro, la vida es dura. No es un juego. Cuando tú estás young, tú estás pensando que esto es fun. Eso es lo más lo que tú quieres hacer, fun, 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 fun. Pero cuando ya, cuando tú estás viejo ya, ahora es que la vida comienza. Y después tienes que mirar del comienzo, que es así, tú tienes que sacrificar ahora, sacrificar ahora. Para llegar hacia ahí. Para el futuro, de bueno, you know. ¿Cuál es tu meta? Ahora sabemos que tú tienes ocho ganadas, cero perdidas y cinco nocautos. ¿Cuál es tu meta del bolseo? Treno duro como si yo no tengo ninguna ganada. Y no, yo tengo que ser más mejor. Yo tengo que ser más mejor. Yo voy a tratar de ser más mejor y... Yo estoy peleando para eso. Y yo quiero darle un show cuando estoy ahí dentro de mí. Yo no quiero nada más pelear y ganar. Yo quiero ganar y darle un show cuando estoy peleando también. ¿Cómo te sentiste estando en TESA, en el Tario del Cowboy, con Pacquiao, viendo la pelea contra Margarito? Era crazy, man, porque tanta gente que estaba ahí era filipino. Y ellos ya me vieron allá, en la Filipina, porque yo estaba en la... En la news. Ajá, y yo estaba todos los días en la news and stuff. So, ellos me vieron allá. So, yo estaba en la... Como 50 gente around me, like, it's crazy. ¿Qué tú esperas en tu futuro personal? ¿Qué te hace sentir cuando tú ganas para el futuro? Es un step closer, tú sabes, como un step, que estoy ahí ya casi, 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 pero cuando esté allá arriba, yo voy a estar entrenado más duro. Tú dijiste, tú me acabas de decir, cuando tú estás allá arriba, cuando tú estás allá arriba, con el dinero, con tu fama, tú todavía no se mismo cree que va a venir aquí a pasear. Eso no me importa, el dinero no me importa, no me importa nada de eso. Lo que me importa es respect. Claro. Forget the money, yo quiero ser humilde todavía. Que toda la gente me quieran, me quieran ver la pelea, quieran ver la pelea. Y dije, damn, me gusta, you know. Y yo voy a estar ahí, con mi familia, you know, aquí en Paseig también, yo soy de Paseig, cuando yo era chiquito, toda la gente sabe. ¿Qué es el proyecto para la juventud de Paseig, tú? Bueno, yo estoy hablando con la escuela 4 y todo, estoy hablando con los niños, yo hablé con los niños alguna vez ahí y yo además quiero ayudarlos, a toda la gente, porque yo sé ya de dónde ellos vinieron. Yo vine de aquí, de esta calle y era duro, es duro todavía, pero tiene que estar strong y tiene que subir para arriba. Bueno, mi gente, ya, gracias por tu tiempo, a necio.tv.com, la página necia, cómo es, miren, déjame cómo es, ay, Dios mío, ay, bueno, mi gente, aquí tuvimos con Cré de Tapia desde el gimnasio Park en la Moreira Street, gracias por estar en necio.tv.com.